¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Forbidden West Y hoy, como veis, hay un par de misiones que podíamos hacer en la arboleda conmemorativa Que no hemos podido hacer antes porque entre historia, talana y esas cosas Pues no nos hemos podido entretener Así que hoy es el momento de hacerlo, ¿vale? Así que, no sé si eres tú No sé quién será, ¿vale? Sí, vale Aquí tenemos a Deka, ¿vale? Y vamos a hacer la misión que nos pida Regala vencida, la verdad de las visiones revelada No tienes suficiente piel para marcar todas tus hazañas Entonces tendremos que memorizarlas Bueno, gracias a ti El jefe sigue vivo Y tenemos esperanza Pero no es de eso de lo que quiero hablarte Necesito un favor Uno personal Mi nieto, Capo No estaba entre los muertos Lo que significa que está entre las tropas supervivientes de Regala ¿Fue hecho prisionero? No Se les unió porque quiso Como tantos jóvenes soldados que ansían marcar su piel con grandes hazañas Debo buscarlo Y hacer que vuelva a casa El jefe de carro no puede renunciar a ningún soldado Así que mi espada Es lo único que tengo Salvo que quieras ayudarme Es mucho pedir después de todo lo que has hecho Pero Capo es lo único que me queda A ver, a Deka le ayudamos ¿Por qué se unió Capo a la rebelión de Regala? Para algunos Regala representa una oportunidad de vengarnos de los Karya En los asaltos rojos costó que los clanes dieran la vuelta en Luzvaldía Muchos querían perseguir a los Karya hasta Meridian Cuando Regala atacó la embajada ¿Lo consideraron una llamada a las armas? Sí Pero a otros A los jóvenes sobre todo Les importa la gloria que consiguen al cazar a un enemigo inmemorial En cuanto a Cabo Un poco de ambas Seguramente sumado a la sangre ardiente de la juventud Me resultó imposible convencerlo Si Cabo no te escuchó al unirse a los rebeldes ¿Por qué crees que te escuchará ahora? Cabo no luchó en los asaltos rojos No conocía la guerra Pero ahora tiene que haber experimentado el sufrimiento Debe escuchar Escuchará Solo hay que encontrarlo antes de que sea tarde ¿Es Cabo tu último pariente vivo? Sí Antes del jefe Ekarro Los clanes estaban constantemente en guerra En cada escaramuza perdía la vida un camarada Uno tras otro enterré a mis hijos Y luego a mis nietos Lo siento Intenté aliviar mis penas en la batalla Pero no encontré consuelo allí Solo en la sabiduría de las visiones Aún así Yo no pude evitar que Cabo siguiera al final la senda de la sangre Si Cabo se unió a la rebelión de Regala por voluntad propia ¿Permitirá a Ekarro que vuelva a la tribu? El jefe conoce el valor de la compasión Y el pesar de la sangre derramada Me preocupa más el resto de la tribu No aceptarán a alguien que los ha traicionado Incluso con todo mi apoyo no será fácil Tienes que intentarlo Bueno, pues vamos a ver Te ayudaré a encontrar a tu nieto, si puedo ¿Cómo empezamos? Según los exploradores La escuadra de Cabo salió de uno de los puestos de Regala Rumbo al sur La escuadra no regresó Pero los exploradores vieron que tenían prisionera A una de los nuestros Empezaremos liberando a la prisionera Y quizás sepa hacia dónde fue la escuadra de Cabo ¿Salimos ya? Sí Vámonos Vámonos Bien Por aquí El puesto está cerca Venga Sangre por sangre Ok Así que bueno Tenemos que buscar a su nieto Cabo No tiene pinta de que sea algo demasiado complicado Pero bueno Nunca se sabe Mira Los rebeldes no se rendirán sin luchar Entonces habrá que pelear Se seguirá derramando sangre hasta que Regala caiga Vale, tenemos aquí la hoguera Creo que la que hemos Lo que importa es la soldado que capturaron Nakala Hace tiempo que la tienen prisionera Es mi única pista para encontrar a Cabo La liberaremos Y también a Cabo Luego después de este capítulo Tiene que estar ahí delante Me gustaría ya dar las habilidades ¿Vale? Tú primero Te sigo Con mi yudo ignio rebelde Es un puesto rebelde Tendré que averiguar quién está al mando Y hacer que se vaya Vale, este creo que va a ser el primer puesto rebelde que hagamos realmente Así que Vamos a adentrarnos Hay mogollón de tesoros Vale Vale, con este ¡Pumba! Joder chaval Que pida, quita esta arma Me cago en todo Ok Vamos a esperar a que pase No sé si hay más peña por aquí cerca ¿O no? Pero sí Seguro que hay otro caldero Que contenga los datos Para sabotear esa máquina Y ahora tú también ¿Me han visto? Vale Vale, me han visto Atacaremos a la par Otro menos Mierda Toma No es planta que te quede seca Vale, por lo menos Venga chavala Ah vale, que ya ha muerto Venga, va Aquí ahora me están buscando Pero Como me los he cargado Relativamente rápido Nadie recordará tus acciones Ya los tenemos Nos atacan Que te voy a disparar a ti Porque sí ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¡Eres tonto! A ver, ¿Dónde más peña? Pues nada Ah, coño Que estás ahí Esto acabará pronto Vale ¿Dónde están? Los demás que queden Bueno Vale Pues ya no hay nadie Creo Vamos a coger lo que haya por aquí Vale Vale Que tiene pinta De que hay bastantes cosas ¿Veis? Por ejemplo Ven, Aloy Volvamos A lo que no se ocupa Eh, tú Tranqui Bueno ¿Puedo cogerlo o qué? Vale ¿Por qué está cerrado? No la puedo forzar tampoco Qué raro Pues nada Voy cogiendo esto Yo Lo siento mucho Pero voy a pillar Todo lo que pueda Por aquí O sea Todas estas cajas Vamos Luego las puedo vender ¿Sabes? Y son esquirlitas No puedo El líder El líder Descansaré aquí Hasta que vuelvas Tú Tú descansa Lo que quieras ¿Pero qué mierda es esa, tío? ¿Hay alguien ahí? Venga, va A ver Pero por qué empiezas a disparar desde el lado Empiezas a ir a estar apuntándome a mí Nuestros exploradores vieron a Nakala Atada a un poste Vamos a mirar A ver El cañón me lo queda Vale Aunque bueno Lo voy a dejar ahí ahora La llave rebelde Vale Es para el cofre ese Que estaba ahí cerrado Que os jugáis Voy a ir Estaba ahí arriba Voy a ir para allá Hay un uso para la llave Hombre, que sí Lo voy a hallar Ya sé dónde está Venga, a ver Ahí Ese es el poste Nakala no está, obviamente Quizá los rebeldes se la hayan llevado Buscaré huellas Espérate, espérate A ver Hey, sabía yo Aquí te espero Placas de soldados muertos Debería devolverse las alas de la arboleza Si tengo tiempo Venga, ya está Ya estoy aquí, vale Ahí Las huellas se alejan del poste ¿Hacia dónde van? Pues vamos a verlo Hay cuerda La justa para atar a alguien Espera, que antes Quiero coger todo lo que hay por aquí Vale Que hay Hay bastantes tesoros por aquí cerca Y Sangre De los rebeldes O de Nakala Una yudita nunca viene mal ¿Quedan más cofres por coger? No, que eso son francotiradores Los cuatro tíos No, creo que hay más Pero quiero ir a por los cuatro francotiradores Que estaban aquí Y oye Si tienen cosas Pues me las quedo Que para eso están ¿Veis? O sea Si son Unas ochenta esquirlas de metal Me pueden venir del ojo Vale No hay nada No Hay algo bajo esa madera Vale, pero Por aquí no había nada, ¿no? Bueno A ver A ver habría Pero Mira Que yo me quedo con esto ¿Vale? Lo dejaré en mi alijo Para cuando lo necesite La sangre está de aquí Se podía Tal No, ¿verdad? Pues venga, va Vamos a donde hemos ido Que seguramente teníamos que Uy Que he visto ahí algo Dadme un segundito Que he visto un cofre más Este de aquí Vale Ya así nos podemos ir ¿Vale? Que hay un montón de cofres aquí ¿Sabes? A ver A abrir la escotilla A ver qué pasa Vamos a verlo Venga Abre Anda Dame la mano Una cala Ten cuidado ¿Dónde estoy? ¿Capellana? ¿Eres tú? ¿Con una forastera? ¿Cómo acabaste ahí abajo? Los rebeldes me ataron Creían que les daría información Sobre las escuadras de las tierras bajas Y me dejaban al sol Conseguí desatarme Y salí corriendo Me lo hicieron pagar Lo último que recuerdo Es un golpe en la cabeza Y sabor a tierra ¿Qué haces tú aquí? Buscamos a Cabo ¿Vieron su escuadra saliendo de este puesto? Sí Estuvo aquí Su escuadra nos atacó en el camino Mis camaradas escaparon Pero yo no pude Cabo fue quien me ató al poste Si lo buscas, Capellana Me temo que no encontrarás nada Su lealtad está clara ¿Y a dónde fue su escuadra? Los oí mencionar Filo Abisal Bueno Buscaremos desde allí Me adelantaré y os veré en Filo Abisal Al suroeste Deca Si Cabo atacó a su escuadra No Aún no está todo perdido Debemos encontrarlo y traerlo de vuelta Vale Nos vemos allí ¿Y tú? Hay que curarte esa herida Cicatrizará Descansaré un poco Y me presentaré en la Arboleda Te lo aseguro, Pelosangre La Capellana no quiere oírlo Pero su nieto es un traidor Ya lo veremos Bueno Pues a ver No te preocupes Volveré a la Arboleda Pues ¡Uh! Filo Abisal Un sitio nuevo Ok Pues esto hay que hacerlo a pata Aquí ya no hay transportes que valgan Así que A correr se ha dicho Y a ver que nos encontramos Por el camino Me gustaría hacer la otra misión Que vi en En la Arboleda ¿Vale? Pero no sé yo Si tenemos que hacer esto No sé yo si va a dar tiempo A ver que nos vamos encontrando Lugar de garrilactores ácidos Una máquina dura El ácido no le hará nada Arno utilizable Vale Vale Bueno Pues nada ¡Hola, chaval! Vale, parece ser que... Vamos. Vamos a intentar congelarla, vamos. Vale, venga, va. ¡Oh, va! Vale. Vale, al menos uno y ya está. Es que había dos. Venga, va. Me quedo con esto. Membrana de saco de gas reactor elemental. Eso lo necesitaba yo para algo y no me acuerdo ahora mismo para qué. Pero bueno. Vale. Digamos... Que no necesito, ¿vale? Vale. Venga, va. ¡Uy! ¡Venga, va, 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 va. ¡Uy! ¡Va, chaval! ¡No te sufres tanto, amigo! ¡Hostia! ¡Me atizo! Lo bueno es que ahora puedo sobrevivir a varios golpes, así que oye. Me da la oportunidad de curarme. No le voy a poder robar el arma, así que... Vale. Tengo la membrana también. Muy importante. Así que ya está. Pronto, me harán falta. Por si acaso... A ver. Y ya iré cogiendo a la valla según vaya recorriendo el camino. Que por ejemplo ya estoy viendo un par de ellas. La verdad es que el hacerlo del tema de las bolsas me ha servido bastante bien porque ya no me voy a preocupar por... Por el tema de las pieles de los animales, la verdad. Así me los puedo saltar. ¡Hostia! Estos todavía no he luchado... O sea, aunque ya los he visto, ¿vale? Todavía no he luchado contra ellos. Estos tíos son fuertes tú, ¿eh? ¡Toma! ¡Hasta un punto débil! ¡Mamón! No te apresures tanto, ¿vale? Vale, hay dos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Menos mal, que al menos no es este me está acercando mucho. ¡Toma! Vale, le he dado en un componente. ¡Qué extraíble! Vale. ¡Oh, fuck! Espera, 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 que hay más. ¡Hola, chaval! ¡Qué cuatro ahora! Con lo que me ha costado cargarme a uno y hay cuatro, ¿sabes? ¡Puta madre! Eh, perdona, se me están acercando los colmillos. ¿Qué me estás container? Vale. Y encima un alfa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, ¿no? O sea, que me estoy metiendo una escaramuza muy fea, ¿eh? Muy fea. Pero que muy fea. ¡Ya! ¡Joder, se van a destrozar! ¡Mucho mejor! Vale, a ver. Eh, ¿tenía flechas? No. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! Vale, aquí va el Tingo. Un poco de fractura ya. Vale. A ese le he dado. Pero la verdad es que no he dado ninguno. Vale. Venga, va. Vale. Buen impacto. ¡Aah! ¡Ah! poco a poco pero voy a ir acabando entonces aquí voy a tener que usar comida venga, a ver, a ver, a ver que me estoy ahí está me cago en todo vale, uno menos no más, tu también estás vale, otro menos otro menos está ah 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 Vamos, a ver ahora Un poquito de marcha Por mis narices voy a acabar con todo ya, eh Ya por mis huevos Por mis huevos No huyas ahora mamón No huyas Vamos Bien A ver, vamos a ver el lado bueno, hemos acabado con los colmilludos, ¿vale? Ok Joder, que estoy sin munición, tío Vale Me siento mejor No hay tanto Joder Creo que están todos ahí esperando Porque me he alejado bastante de la zona Entonces, te unen uno Sin problemas No te escapas Ha caído Ok Voy a acabar con todos O sea, ya me la pela Sí, ven Ven acá Vamos Un dios Aún no tengo suficiente fuerza Vale Vale Ah, están huyendo, eh ¿Qué os ha parecido? Machotes Joder, chaval Bueno, ahí os quedáis Ya, ya, ya me he divertido bastante Se ha puesto jodido, eh O sea Uy, tía Venga, va Vámonos A seguir con la misión Pero Son jodidos, eh Es vulnerable a las descargas Se cago en todo Seguís acercando Os destrozo Mierda Vigía de ojos rojos Anda Ahí está Uno menos ya Pero ¿Cuántos hay? Hay cuatro mil Aquí Si que hay tantos Está congelado Venga, va Vamos El siguiente Ya, ya paso Ya, ya me vida por todos Ya, ya no me voy a molestar Me va a cargar a toda la puta manada Me va a cargar a toda la puta manada ¿Hora? ¿Lo de verdad? No, no 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 ¡Me ha dolido! Mejor la mierda de estar todo el rato disparando a su... ¡Ah! ¡Venga! Quedaban dos, ¿no? Y me he quedado sin curación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder con las bolitas de polo! De los huevos, ¿eh? Nos gustan usar las bolitas de los huevos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Todos eliminados! Hasta que al final no lo he hecho y no he parado, ¿eh? Es que no me puedo resistir. Me cago en el rato. Venga. Vamos a ya quitarles todo a todos. Que bastante me habéis jodido ahora. Que no tengo nada. O sea, yo creo que este es de los combates más difíciles. Y encima es algo aleatorio. A ver, también me lo he buscado yo, ¿eh? Porque juraría que podía haberlos esquivado y ya está. Pero... A ver. Son cosas que pasan. ¡Hala! Ya sí que sí. ¡Joder! Me duelen hasta las manos. Vamos a reponer de esto. He gastado la mitad de los recursos de las flechas... De las flechas gélidas. Un puesto... Marcará el inicio de las tierras bajas. Me reabasteceré antes de seguir. ¡Oh! No me jodas que tengo aquí el alijo. ¿Tengo aquí un alijo? Dime que tengo un alijo. Tú. Deja que te eche un alijo. Regala atacó el culo. Y una forastera lo defendió. ¡Buah! Tengo un alijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Ya ves. Les pondré en mi bolsa. De puta madre. A ver, ¿qué armas tienes tú, anda? Ya que estás. Arco de guerrero adhesivo. Adhesivo. Y onda explosiva de bombardeo. Circulador de alasol. Pues esta arma sí me interesa. Esta me gusta. Qué pena que no haya visto todavía a los alasoles. Si tuviera un circulador de alasol, esa arma me la llevaba. Tengo que recordar dónde está. Vale. Al sur de la arboleda. Vale. Creo que eso lo va a dar tiempo al final de hacer esta misión, ¿eh? Me duele la mano, ¿eh? Me duele. O sea, es que esto... ¡Uf! Oye, encima es que he terminado al final con toda... Con relleno de todo. ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Una cosa que más me guste... Que un trabajo bien hecho... Y encima después no salga perdiendo. Aunque no sé si... Y en Skirlas tampoco, ¿eh? He salido ganando Skirlas y todo del combate. Así que de puta madre. Recolectores ácidos. Hostia puta. Estos son los primeros que voy a ver en mucho tiempo. Parece un recolector ignio de Sidodon, pero en realidad es ácido. Bien, como las garras y ese pedazo de mandíbula no son suficientes. Joder, chaval. ¿Pero qué es esto? Bueno, yo ahora... Ya no... Ya no... Que si no de aquí no salgo en tres años. Chaval. No me jodas que me vais a hacer combatir. Nah, hombre. Nah. No me vais a dejar tranquilo. Yo ya he cumplido. Yo ya he cumplido. Déjame en paz, anda. Que si no, no llevo. Venga, va. Es Filo, Avisal. Deca me estará esperando allí. Pues vamos a ver. Pues claro que puedo entrar. Después de lo que acabo de hacer. Es un honor saludarte. Te han tratado bien en las tierras. Naco. Todo se alegran de verme, pero si no me conocéis. Así es más fácil. Te digo la verdad. Escúchalo, Aro. Ni pensarlo. Ahí está. Es un traidor. Ya está. Deca, ¿qué ocurre? Aloy. Me alegro de verte. Te presento a Aroke, líder de Filo Avisal. Así que has reclutado la campeona del jefe para tu vano empeño. Tú debes de ser cabo. Mi nieto. Y un soldado que intenta enmendar sus errores. O que intenta guiarnos a una trampa. Mis exploradores lo encontraron merodeando por la aldea. No estaban merodeando. He venido a avisarte. Los rebeldes planean un ataque. Van a enviar una máquina que arrasará a la aldea. Abandoné mi puesto cuando supe lo que planeaban. Tienes que creerme. ¿Dónde están los rebeldes? Estaban cazando la máquina al norte de aquí. Puedo llevaros. Lo único que harás es someterte a juicio por combate. Traicionaste a tu clan. Y a tu jefe. La sangre y las espadas decidirán tu suerte. Lucharé si quieres. Pero después de impedir el ataque. ¿Por qué destruir esta aldea? Creía que el enemigo de Regala era Ekarro. El jefe Ekarro vivió en las tierras bajas. No somos los clanes del cielo y del desierto. Nosotros lo apoyamos sin reservas. Filo a Visal es un punto estratégico entre la Arboleda. Y nuestra capital en la costa. Es cierto, teníamos orden de acabar con el apoyo de Ekarro en las tierras bajas. Pero pensaba que iban a cortar líneas de suministros no a masacrar una aldea. Dices que desertaste después de saber lo del ataque. ¿Por qué lo hiciste? Cuando me uní a los rebeldes, pensaba que Regala iba a liderarnos contra nuestro antiguo enemigo, los Karja. Pero nos hemos matado entre nosotros. ¿Y por qué? ¿Orgullo? ¿Venganza? Cuando el líder de mi escuadra nos dijo que la misión era destruir la aldea, dejé en mi puesto. No creas sus mentiras. Quien abandona su tribu por la causa de Regala, sabe perfectamente dónde se está metiendo. No todos. Si Cabo dice la verdad, la aldea entera está en peligro. Debemos detener a esos rebeldes. Los rebeldes levantaron un campamento junto a los Riscos. Puedo enseñarte cómo llegar. Vale. Abre, Aroke. No. No le permitiré escapar. El traidor se queda aquí, hasta el juicio por combate. Invoco la sangre por la sangre. Ocuparé el lugar de Cabo hasta que él pueda volver. Cometes un error, capellana. El clan necesita tu consejo. No las mentiras de un muchacho. El rito ha sido invocado. Cabo irá con Aloy. Entonces yo también. Si el chico dice la verdad, necesitarás mi hoja. Si miente, lo atravesaré con ella. Debo hacer ciertos preparativos. Después lo llevaré al punto de encuentro. Bien. Nos veremos allí. Pues venga. ¿A dónde tenemos que ir ahora? A la hoguera. Un chef. Me va a venir bien. Porque solo tengo dos. A ver qué puedo coger. Vale. A distancia. Vale, nada. Nada. Vale, más trampas. Nada. Nada. Ve. Pues mira. Pues voy a coger... A tomar por culo. Todo guiso local es. El guiso local es lo mejor, en parte. Porque un 20% más de vida. Ahora mismo son 110 más de vida. Y durante el tiempo que se puede usar, está muy bien. Así que vamos a terminar esta misión. Solo va a dar tiempo a hacer esta, realmente. Me gustaría luego hacer las demás, pero... Me voy a aliar ahora ya a una de las funciones, ¿vale? Después de esta misión... El campamento que mencionó Cabo estará cerca. ¿Por qué tardan tanto? Después de esta misión me centraré en una de las funciones, ¿vale? Alguien espera ahí delante. Rebeldes. Amigos de Cabo. Si me ocupo de ellos, llegué al campamento. ¡A ver, antes de que llegue el otro! ¡Vale, ya está! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué bueno ha sido con ese lanzamiento de arco! ¡Vale! ¡Eh! ¡Venga, primero el escudo, fuera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¿Preparaban una emboscada para quien apareciera? Cabo tendrá que explicarlo. Esperaré en el campamento a que lleguen Aroke y él. No puedo cargar con más. Lo enviaré al alijo. Pues yo voy a quitarle esto. A ver. Ahora, ya está. Pues venga. Hoguera. ¿O qué? Ahora. Joder, no me dejaba. A ver. Encontré a unos amigos tuyos al llegar aquí, Cabo. No es un buen comienzo. Debían de estar de patrulla. Juro por los diez que no los esperaba aquí. ¿Qué te dije? Sus mentiras son una herida abierta. Hay que cauterizarla antes de que se infecte. ¡No! Estoy diciendo la verdad. Está tranqui, si nos traicionas yo le mato. ¿Y mi arma? Si crees que... Dársela, Aroke. Pongámonos en marcha. Guíanos. Let's go, papi. Venga. Es por aquí. ¿A dónde nos llevas? Los rebeldes están apostados en unas cascadas cercanas. Pasé por aquí al dejar mi puesto. Los demás no esperarán que llegue nadie por aquí. O sí lo esperan y nos atravesarán nada más vernos. Ahí están las cascadas. Y no hay nadie. Como sospechaba. Hay que seguir. Sí hay gente. Esto no me gusta. Sí hay gente, por lo que vean. Hostia. ¿Dónde están todos? Ni rebeldes, ni máquinas. ¿Qué te había hecho? Junto a esas cascadas. Por la sangre de los diez. Si esa cosa llega a Filo Abisal, la aldea está perdida. Pues lo impediremos. Aquí. Te seguimos, Aloy. Vale. Nada se interpondrá en nuestro camino. Pertrechaos. Marchamos contra Filo Abisal. Llegaré a tu lado. ¡Nos armaron! ¡Nos armaron! ¡Aquí la hora que podemos! ¡Es campo! ¡Los ha traído hasta aquí! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Recupera! ¡Tengo munición para que ya lo dices! Me parece un peor, pero... Yo lo que quiero es eso. ¡No! 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 ¡Hola! ¡Himos mataron! ¡Oh! ¡Dios! Hacía tiempo ya que no me mataban, ¿eh? Esto mola. Esto mola. Esto se puede interesar. Este capítulo está muy interesante. ¿Qué te había...? Junto a esas cascadas. Vale. Por la sangre de los diez. Si esa cosa llega a Filo Abisal, la aldea está perdida. Pues lo impediremos. Aquí. Te seguimos, Alan. ¡Alega tenerte de nuestra parte! ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡Pertrechaos! ¡Pasamos contra Filo Abisal! ¡No! ¡No ha tirado! ¡No! Bueno, ¿qué? ¡Sube! ¡Vamos! ¡Que te estoy dando! ¡Si! ¡Que lo estoy dando! ¡Vale! ¿Dónde está el demás? ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Me han estado de freno! ¡El Bellymo está por ahí! ¡Dónde ya me tiró! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Munición! ¡Venga, acabo! ¡Toma! ¡Para que no se te acabe! Flechas insignias no es precisamente lo que necesita el Bellymo Pero ahora solo estamos Él y yo Se va a cagar Vamos a cogerlo todo Ese Bellymo me ha matado Una vez No van a ver dos ¡Vale! 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 ¡Vealo! ¡Tenemos que continuar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Está bien! ¡Joder! Es que me he quedado sin balas, sin munición Sin... Joder, me he quedado sin todo en un momento Bueno, yo necesito Matarme a él, ¿vale? Ya está Lo logramos Corazón de Vegimo, alfa Encima era un alfa, tío Si es que encima era un alfa Normal que me matara Vale, a ver Mira, tenía aquí yo un cañón de demoledor Jejeje Y como siempre, nunca los utilizo, tío ¿Por qué nunca me da por usarlos? Bueno Ya estamos full de todo, ¿no? Sí Bueno, pues ya está Hoy me duelen las manos, ¿eh? Lo importante es que hemos impedido el ataque Gracias a tu advertencia Hoy has salvado muchas vidas Ah, sí, confías en él, ¿no? Venga Vamos a llevarte a filo a Bissal Creo Que tengo alguna costilla rota Adelántate Yo lo llevaré a la aldea Informaré A Deca de lo que ha pasado Ok Ok, pues Directamente O sea No me voy a complicar demasiado la vida Uff Chaval Hoy Ha sido un capítulo intenso, ¿eh? Me sorprende Verde ¿Qué tal va a suerte? Que la revisión te regalas Y con la más fuerza de la... Allá voy Vale, aquí está A ver si me das algo interesante, ¿vale? ¿Has venido, Halo? Pero sin Cabo ni Aroque Tres marcharon Solo tú vuelves ¿Qué ha pasado? Cabo decía la verdad Había un vejimo Y dieron a Cabo en la batalla Pero detuvimos el ataque Aroque Lamenta haber dudado del chico Tu nieto dejó patente su honestidad y valentía, Capellana Es leal a las Tierras Bajas ¿Eso es que lo soltáis? Se ha ganado su libertad Pero hará falta más para recuperar la confianza del clan Haré lo que sea, Menester Gracias, Halo Cierto Filo Avizal está en deuda contigo Ojalá esto sirva para saldarla Gracias En cuanto te repongas Verás cuántas cosas te voy a enseñar Bienvenido, Cabo Bueno, pues Misión completada Arturdidora de cerco Vale, una arturdidora A ver qué tal es Y también es rara Rayo esto Y es último Es explosivo Vale Un está ingeniosa creación Es el ampolle Puede lanzar Puede lanzar Cable estampado y de fuego O cable escudos protectores Se puede mejorar para infligir más daño con el tiempo Cable escudos protectores Curioso Pero esta, mira Esta Si me la voy a quedar Ahora ¿Por qué arma? Por ahora por esta Por ahora Luego voy a ver si la tendría que cambiar Pero Me gusta Me gusta esta Además se ve que es potente O sea Me gusta Ah, y tengo curiosidad Por ver qué hace esto ¿Vale? El cable escudo Pero bueno Algunas autoridades Poned la zarca de escudos Para generar un escudo de energía Entre dos puntos El escudo bloqueará Todos los proyectiles Y explosiones Pero no los ataques físicos Si el escudo absorbe demasiado daño Ya sea tuyo De tus enemigos Este explotará Bueno Es interesante Para ataques a distancia Hacerte un escudito ahí Y tener una pequeña cobertura No está mal El problema es Que dice Que si absorbe mucho daño Explota Y si me toca hacer La hemos jodido Así que bueno Vale Bueno Está bien saberlo ¿Vale? Así bueno Casters Yo hoy Ya lo voy a dejar Hoy ha sido un capítulo Bastante intenso Me duele Ya hasta la mano Así que Yo me voy a ir de aquí ¿Vale? Me voy a ir de aquí En el próximo capítulo ¿Vale? Ya Sí que sí Me voy a centrar En el mar de arena Mismamente ¿Vale? En Poseidón Porque O en Demeter La verdad es que Ahora ya me da igual Porque Para el nivel Que se necesita Tengo Bastante nivel Así que No sabría Que deciros Si Hacer Creo que es Este de aquí No Este es desafío de carrera Es que Hora uno por aquí Este No Tampoco O este ¿Vale? Si hacer El de Demeter O Si en cambio Hacer el de Poseidón Que lo tengo Además justo al lado Ahora mismo No lo sé Me lo voy a pensar ¿Vale? Y en el próximo capítulo Ya veréis Cual de ellos hago Pero yo por ahora Lo dejo Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le haría un gran like Si nunca suelta la vida Si os suscritos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Si pincháis Os suscribís Y ya está Es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!